Fumándome un gallito Pa' levantar avión Uno de Master Course Brutberry de dos pasión Cannabis desactiva La índica no falta Bruder Alex se corta la pa' que erra de la garganta Hay muchos religiosos que me tratan del carajo Se comieron al mundo y ahora se creen santos El hielero va y viene, por eso me lo gasto Me gusta lo que era para que voy a negarlo Me gusta el party Con marihuana se arma un buen desmadre Me voy de party De bote en la hielera llenaré Me gusta el party Me enfiesto y ya después no hay quien me pare Un sugar daddy Como un sultana al pie te enumearé Así es mi vida que le voy a hacer Y rollenla pa' la derecha compa cerebro Y la rolamos pa' los cuadras Yo dije Que se ando marihuana o que de hoja me eche un cigarro Dejen de criticarme, es más si quiere le compar Que vida solo hay una y que ando malo Yo se lo que hago Que se escucho a Bud Marley y yo al recudo Y somos buenos Corrinos con chalino, ponernos donde la tuer Yo soy un marihuana, eso es verdad Vivo contento Me gusta el party Con marihuana se arma un buen desmadre Me voy de party De bote en la hielera llenaré Me gusta el party Me enfiesto y ya después no hay quien me pare Un sugar daddy Como un sultana al pie te enumearé Así es mi vida que le voy a hacer Te pare, te pare, te pare, te pare Te pare Michoacano es el hombre de quien les voy a contar En los Estados Unidos se dedica a trabajar Haciendo billetes verdes y de ese mismo color La matita que trae parado al señor El negocio de la verde frutos deja muy seguido Su empresa es de perfil bajo para no hacer mucho ruido La señora envida el sueño pues lo tiene muy ligero Aunque despertarle no le tiene miedo Con la banda se amanece festejando Que el negocio va avanzando Y un imperio va formando Haciendo verdes con la verde No le busquen porque pueden encontrarlo No quieren verlo endiablado Y aunque parezca calmado Eso no se lo recomiendo Con su sangre michoacana y su bandera mexicana Armando bien la estrategia nada falla Ya le va viejón Y así dice el corrido Los cuadras Tiene muy buenos amigos en los que puede confiar Los cuenta con una mano y de dolen de sobrar Pues sabe que en este ambiente lo que sobra es falsedad Y no cualquiera se gana su amistad Con la banda se amanece festejando Que el negocio va avanzando Y un imperio va formando Haciendo verdes con la verde No le busquen porque pueden encontrarlo No quieren verlo endiablado Y aunque parezca calmado Eso no se lo recomiendo Con su sangre michoacana y su bandera mexicana Armando bien la estrategia nada falla Quisiera morir en una buena peda Porque eso de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento Luego me arrepiento Me gané el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Porque tú me hiciste peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo Dime cantinero Tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Y hoy quiere volver Mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida Recordar su beso solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo Porque como loco La sigo queriendo La sigo queriendo A pesar de que despiertas a mi lado Hace mucho que no escucho De tu boca aún te amo Y esas muestras de cariño Han quedado en el pasado Mis caricias y mis besos No estremecen más tu cuerpo Dime dónde está la historia Que tendría un final de cuentos Donde está el final feliz Que tú y yo nos prometimos Donde están esos momentos tan bonitos Que vivimos Como ves ya me canse De que me des pan con lo mismo Donde está el final feliz Porque ya no tiene sentido Aquí yo pinto mi raya La verdad Y como amigos Es mejor que terminemos Y que busquen otros lazos Lo que no encontré contigo Y ahí te va batallosa Y así suenan Las nuevas guitarras mágicas Los cuadras Mis caricias y mis besos No estremecen más tu cuerpo Dime dónde está la historia Que tendría un final de cuentos Donde está el final feliz Que tú y yo nos prometimos Donde están esos momentos tan bonitos Que vivimos Como ves ya me canse De que me des pan con lo mismo Donde está el final feliz Porque ya no tiene sentido Aquí yo pinto mi raya La verdad Y como amigos Es mejor que terminemos Y que busquen otros lazos Lo que no encontré contigo No, 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 no Traigo ganas de tomar, hoy me quiero emborrachar Alísteme la hielera que esta noche es pa' pistear Ya sea con whisky o cerveza, yo quiero agarrar la fiesta Que se venga mis amigos que estás hasta que amanezca Ya llegaron las muchachas, nos vamos a divertir Desde ahorita les aclaro que no vamos a dormir Ya tengo listos los cuadras, ya tengo lista la banda Eso es lo que necesito para agarrar la parranda Yo de ver al menfiesto nadie me puede parar Uno, dos o hasta tres días sin trucos para aclarar Soy de carrera larga y él me gusta el ser feliz Esta pena botella ya quiero agarrar la peda Y hoy me quiero emborrachar, se lo vuelvo a repetir Y aquí pistear plebada, y así suenan los de la cuadra Traigo ganas de tomar, hoy me quiero emborrachar Hay que vaciar las botellas pa'l cuerpo desestresar Hay que darle gusto al gusto, vamos a gozar la vida Eso es algo que se tiene que disfrutar día con día Ya tengo listos los cuadras, ya tengo lista la banda Eso es lo que necesito para agarrar la parranda Yo de ver al menfiesto nadie me puede parar Uno, dos o hasta tres días sin trucos para aclarar Soy de carrera larga y él me gusta el ser feliz Esta pena botella ya quiero agarrar la peda Y hoy me quiero emborrachar, se lo vuelvo a repetir Y hoy me quiero emborrachar, se lo vuelvo a repetir Y hoy me quiero emborrachar, se lo vuelvo a repetir Y hoy me quiero emborrachar, se lo vuelvo a repetir Para llegar a mi meta mucho yo le trabajé Recorrí muchos caminos y a mucha gente encontré Y entre ellas sobresalían quien me quería ver caer Lo niego que no fue fácil, mucho yo le batallé Siempre yo seguía avanzando, eso si no me rajé Y ahora que estoy cosechando los frutos que yo sembré Sé quienes son mis amigos, pues en uno yo caí Los que desean ser sinceros, se alejaron de mí Pero nunca se esperaron, lo rápido que salí No porque me vean bajito, piensen que me voy a dejar Las apariencias engañan, así lo dice el refrán El héroe es como lo pintar, no se vayan a enredar La santa es la que me cuida, en ella puedo confiar Sin olvidar a San Judas, que siempre me ha de apoyar Y ese señor de Tejalpa, ese nunca me ha de fallar Tengo paso por los carros, esa es mi debilidad Mucha gente me respeta, porque muestro mi humildad Y el apodo del poblano, es por mi tierra natal Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha el silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Lo feliz que soy Quisiera esta noche Robar de tus labios Tu soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Y yo por amarte a cegas Caminaría Y si te seguiría Que me sueltes de tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Y que suene la nueva guitarra mágica Los cuadras Quisiera esta noche Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Y yo por amarte a cegas Caminaría Y si te seguiría Que me sueltes de tu mano No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Sueña Sueña No te culpo, nunca fue la idea lastimarte y provocarte tanto daño Me arrepiento de haberte fallado tanto y al verte a los ojos me he vuelto un extraño No es tu culpa pero tengo que admitir que ahora estoy distante, siempre pienso en ti Ojalá fuera sencillo el recordarte intentando sonreír Cuando te pienso que cae de golpe la tristeza aquí en mi pecho Mi corazón está indefenso, hoy más que nunca necesita de tus besos Cuando te pienso, tengo la fe de que voy a recuperarte No viviré para extrañarte, dejarte ir jamás estuvo entre mis planes Quisiera escuchar que también me extrañas y que no has logrado superarme Cuando te pienso que cae de golpe la tristeza aquí en mi pecho Mi corazón está indefenso, hoy más que nunca necesita de tus besos Cuando te pienso, cuando te pienso, tengo la fe de que voy a recuperarte No viviré para extrañarte, dejarte ir jamás estuvo entre mis planes Quisiera escuchar que también me extrañas y que no has logrado superarme Con Cuernavaca, Morelos Con Cuernavaca, Morelos Viene de buena madera y también trae buena escuela Aunque trae su propio estilo, nunca olvida sus pininos Fueron su padre y su tío que le enseñan el camino Aunque ahora para escapar, si le costó trabajo estaré donde está Cuando llegó a la sultana, con humildad y trabajo gano Puesto presidencial y eso nunca lo va a olvidar Por su nobleza y respeto alcalde, fue en San Nicolás Cuenta con grandes amigos, el Conan siempre está al tiro para cualquier situación Alfredo Cuadre es un hombre y le dicen el gladiador Tiene gusto de los finos lugares exóticos para viajar Siempre lo ven bien vestido, Bacardi es su preferido Lo que le gusta tomar cuando se llega a enfiestar Primero están los deberes, ya después van los placeres Alfredo Cuadre es su nombre, no se les vaya a olvidar Porque es un hombre de acción Va a defender a su gente siempre como un gladiador eh, ya después van los placeres Tengo muchas ganas de tomar, ando bien marihuana Apenas voy empezando y no me voy a cansar Ábrele a todos los plebes, quiero seguir celebrando Mujeres por todos lados, así me gusta tomar Hasta arriba, bien arriba, va a llegar este cabrón Dicen los que me conocen, pues ya saben como soy He ganado experiencias, tengo mucha habilidad Quiero sonar mis canciones por toda la capital Las botellas y cigarros, me las echo de un paso Demasiada cantidad, hasta perder el control A las viejas y las fiestas, siempre digo que sí Hasta quedarme bien, y ese efecto de maniquí Tengo muchas ganas de quemar Ando bien atizado, mejor pórjense otro gallo Que no quiero aterrizar Me gusta enfiestarme con amigos, que para eso tengo estilo Me gusta escuchar corridos, siempre que voy a quemar Hasta arriba, bien arriba, va a llegar este cabrón Dicen los que me conocen, pues ya saben como soy He ganado experiencias, tengo mucha habilidad Quiero sonar mis canciones por toda la capital Las botellas y cigarros, me las echo de un paso Demasiada cantidad, hasta perder el control A las viejas y las fiestas, siempre digo que sí Hasta quedarme bien, y ese efecto de maniquí A las viejas y las fiestas, siempre digo que sí A la fuerza no, yo no estoy dispuesto a invertir mi tiempo Con alguien que juegue y no tiene talento Que vive rodeada de sus fantasías Que reparte besos con hipocresías Que te da caricias y risas fingidas sin piedad Todos los días De tu amor ya no, no me quedan ganas No me ofrezcas nada, te juro inmediato Serás rechazada, mi vida a tu lado Siempre fue estresada, no me valoraba Siempre me humillaba, siendo yo el culpable de cada batalla Luego tú muy fácil, las manos te lavabas No me valoraste, siempre fuiste injusta Para mí no valen, ahora tú disculpas por mí Puedes irte rodeada de excusas Ya probé tus labios, ahora no me gustan Entraste a mi vida como no queriendo Y te aprovechaste de que yo era bueno Lo mío fue en serio y lo tuyo fue un juego Y de tu amor, la neta La mañana ni me acuerdo Y la neta chiquitita Que hasta tu nombre se me olvidó Seguimos en el camino Los de la cuadra De tu amor ya no No me quedan ganas No me ofrezcas nada Te juro inmediato Serás rechazada, mi vida a tu lado Siempre fue estresada, no me valoraba Siempre me humillaba Siendo yo el culpable de cada batalla Luego tú muy fácil, las manos te lavabas No me valoraste, siempre fuiste injusta Para mí no valen, ahora tú disculpas por mí Puedes irte rodeada de excusas Ya probé tus labios, ahora no me gustan Entraste a mi vida como no queriendo Y te aprovechaste de que yo era bueno Lo mío fue en serio y lo tuyo fue un juego Y de tu amor, la neta La mañana ni me acuerdo ¿Por qué no vas con ese hueso? Otro perro Y le cuentas tus historias de ficción Si te llevo el juego de que eres el modelo Conmigo ya se acabó Tu patrocinador Te puse boobies, nariz, boqui, nalgas nuevas Compré caro y ropa cara en Nueva York Pero de plano sacaste y luego el cobre Saliste un poco más falsa Que el billete de un millón Ahora pa' qué vienes a buscarme Si lo que quisiste un día te di Te completo de todos tus caprichos Según tú te reías de mí Tú fuiste uno más de mis antojos Yo contigo sí me divertí Es verdad que conmigo gastaste Pero eso todo yo decidí Ahora no hagas perder más mi tiempo Que de mí no sacará más nada Y vete por donde viniste Tu jueguito se acabó Y se te acabó tu sugar daddy mami Y así suenan los cuadraparientes Ahora pa' qué vienes a buscarme Si lo que quisiste un día te di Te completo de todos tus caprichos Según tú te reías de mí Tú fuiste uno más de mis antojos Yo contigo sí me divertí Y es verdad que conmigo gastaste Pero eso todo yo decidí Ahora no hagas perder más mi tiempo Que de mí no sacará más nada Y vete por donde viniste Tu jueguito se acabó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!